En el momento llevamos una captación de 656 aspirantes, de los cuales se van a aceptar nada más 500. Esto se va a determinar mediante el examen del CENEVAL, el examen I1 que se va a aplicar el día 20 de mayo. A partir del día de mañana pueden pasar a recoger su matrícula provisional para que mañana ya se les va a dar algunas instrucciones para que vengan a contestar su cuestionario de contexto, recoger su guía de examen y posteriormente la resolución del examen. El horario que se va a estar manejando a partir del día de mañana, 26 de abril, es de 8 de la mañana a 1 de la tarde para que vengan a recoger quienes ya se preregistraron a recoger su matrícula.